Hola, nosotros somos del Colegio Gutenberg Schule. Estamos en séptimo de básica. Nosotros estamos desarrollando el proyecto de las aves en nuestro país. Mi nombre es Rafaela Sánchez y este proyecto es increíble porque estamos aprendiendo de nuestra fauna. Hola, mi nombre es Rebeca Morales. Estamos impresionados de lo que hasta ahora hemos aprendido del mundo de las aves. Para esto hemos viajado a lugares donde hemos podido apreciar mejores suspechos animales. Mi nombre es Joao. Hemos leído libros e ingresó al internet para buscar información sobre las aves más importantes de nuestro país. Sí, es verdad. Hemos aprendido mucho, pero también estamos trabajando muy duro y hemos encontrado cosas más interesantes acerca de las aves. Hola, me llamo Sojaira. Tenemos una diversidad de aves. Me acuerdo que empezamos con los más conocidos como el colibrí del gallito de la peña, el cóndor, las aves de galápagos y muchas más. Me encanta este tema porque lo disfrutamos mucho cuando salimos al campo. Mi nombre es Sebastián. Nos ha estado ayudando mucho el trabajo de campo. Nosotros ya habíamos visitado muchos lugares como el oriente, donde existen hermosas aves, galápagos, minda y también centros de rescate. Es por eso que tenemos muchas fotos. Creo que somos un grupo amante de los animales. Hola, mi nombre es Juan Andrés. Y con todas estas experiencias que hemos tenido, salió la idea de crear un club y espero que les guste. Hola, mi nombre es Demir. Como dijo Juan Andrés, la idea es que cada vez se unan más colegios de nuestro país para poder seguir observando las aves, ya que son muy hermosas. También para poder ayudar a las personas que no saben sobre estas aves y ayudar a muchos animalitos que están en peligro de extinción. Perfecto.